¡Catalogado como uno de los juegos más ambiciosos de los últimos años, Destiny será una experiencia en línea que mezcla el género de disparos en línea con elementos de RPG. Es decir, que todo el gameplay es prácticamente un shooter como los que estás acostumbrado a jugar, pero tendrás misiones que te darán puntos de experiencia para ir subiendo de nivel en la última ciudad que queda de pie en la Tierra. Todo ello al mismo tiempo que miles de jugadores con los que podrás formar equipos para completar las misiones juntos. Tú eres un guardián y tu aventura comienza a las afueras de una desolada ciudad rusa, en la que eres revivido por un ghost después de un largo tiempo. Tu deber será enfrentar amenazas extraterrestres que han llegado para eliminar a la humanidad. Nuestro único aliado es una misteriosa esfera gigante que flota dormida sobre la ciudad a la que llaman Traveler. Pero su origen y propósito aún es una incógnita, e iremos descubriendo su verdadero propósito conforme avance el juego. Puedes elegir entre tres diferentes tipos de personajes, los humanos, los awoken y los exos. Aparte de poder crear una apariencia personalizada de cada uno de ellos, también puedes elegir entre tres clases de guerrero. Los titanes son soldados que son expertos en armas de asalto y combate cuerpo a cuerpo. Cuentan con una armadura adecuada para resistir gran daño. Los Hunters son expertos en armas de larga distancia. Y los Warlocks cuentan con poderes mágicos otorgados por el Traveler. Explorarás las antiguas ciudades humanas que ahora son solo ruinas a lo largo de todo el sistema solar. Aunque las primeras misiones son fáciles de dominar por tu cuenta, conforme subas de nivel, necesitarás aliarte con otros guardianes para poder pasarlas. También hay eventos comunitarios que surgen de la nada, en el que todos los que se encuentran cerca podrán participar para obtener recompensas. Además, hay arenas de batalla donde lucharás en equipos contra otros jugadores. Cuentas con un árbol de habilidades que irás desbloqueando conforme subas de nivel, en el que podrás elegir las mejoras que más te acomoden para jugar de acuerdo a tu clase. La mejor forma de describir a Destiny sería decir que es una mezcla entre Halo y Borderlands. La experiencia en conjunto de Bungie y Activision se nota desde el inicio, y lo que hemos jugado de él nos hace quererlo jugar más. El juego estará disponible el 9 de septiembre, así que espera pronto nuestra reseña completa. ¿Están preparados para convertirse en guardianes como yo?